Y la verdad que nos parece un proyecto interesante que se suma a los dispositivos actuales que tiene la provincia que están coordinados también por los equipos nacionales, así que celebramos la reunión de hoy porque pudimos participar, escuchamos las propuestas y pudimos debatir y poner como en escena a los niños, las niñas y adolescentes sin cuidados parentales y los dispositivos posibles que puede generar la misma ciudad de Río Grande. Actualmente la provincia, ¿cuántos niños tiene el resguardo? La provincia tiene al resguardo 44 niños en total entre medidas de acogimiento familiar y medidas de acogimiento institucional. La mayor complejidad siempre la tenemos con niños que son más grandes en la adolescencia en relación a la posibilidad de ser alojados por familias solidarias o sustitutas. Nosotros defendemos y es compartido hoy con todos los que participamos en la reunión de poder garantizar el derecho a la convivencia familiar de todos los niños y las niñas de la provincia, del país y hacen falta así familias solidarias y sustitutas, así que convocamos a las familias que tienen deseos de poder alojar temporalmente a niños que estén transitando por una situación particular en su seno familiar y que no puedan ser temporalmente cuidados por su familia de origen.